Buenos días al tiro, buenos días al tiro ¡Aleluya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Son sostenidos! Intro Uno, dos, tres, cuatro Vamos con secuencia Ahora viene Arturo, buenos días Intro Uno, dos, tres, cuatro Dos Vamos Uno, dos, tres, cuatro Crúzalo, crúzalo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Luces, ¿me escuchás? Luces Vamos a dejar solo los bronces, pa' que te caiga un flacado Eso Es la intro Manu, solo bombo y bronces Solo bombo, solo bombo ¡Vamos, hola! Uno, dos, tres, cuatro Eso, me gusta Vamos todos juntos Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Cambiamos Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Verso Uno, dos, tres, cuatro Yo porque no tengo la vida La vida es el tranquilo que siempre se lo me dio Uno, dos, tres, cuatro Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Instrumental Uno, dos, tres, cuatro Outro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hijo Hijo eres tu señor Dale, dale Mi esperanza está en Jesús Oh, santo es el señor Hay alguien que pueda decir Bueno es Dios Bueno es el señor Aleluya Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video